El día de hoy se ha organizado por parte de todos los movimientos sociales de la Argentina una jornada de reclamo, de protesta al gobierno nacional por la implementación de políticas de ajuste y fundamentalmente aquellas políticas que afectan a los más débiles, sobre todo en lo que es el alimento. Estamos diciendo que el hambre es el límite y ante la falta de provisión de alimentos para los comedores y merenderos estamos imposibilitados de cumplir con nuestra misión de atender en las barriadas a los que más necesitan. También las barriadas se están viendo afectadas por el desfinanciamiento de la SISU, la Secretaría de Integración Socioeurbana, que había puesto en camino de urbanización a muchos barrios de todo el país, inclusive de acá de Mendoza. Creemos que hay que hacerle un llamado de atención al gobierno nacional para que estas prácticas terminen. Y en ese sentido nos hemos movilizado trayéndole al gobernador un petitorio para que llegue a las autoridades que intervienen en este tema. Bueno, estamos acá en Casa de Gobierno donde hicimos lectura de un petitorio dirigido al gobernador donde solicitamos que él le pueda transmitir nuestras demandas ya que el presidente Milley no nos escucha y por ahí él al ser gobernador, la máxima autoridad de la provincia y dada su cercanía con Milley puede transmitirle nuestro reclamo que básicamente tiene que ver con la restitución de la comida de los merenderos y comedores, la normalización del potencial trabajo y el reintegro de las obras en las villas, asentamientos, barrios populares de urbanización. Y bueno, la idea ahora es esperar en todo el país a ver cómo ha transcurrido la jornada y bueno, ahí seguir seguramente valoremos después cómo continuamos el plan de lucha que por lo que viene pasando en los últimos meses, donde hay cero diálogo con el gobierno la idea seguramente será ir aumentando un poco la protesta y los reclamos. ¡Gracias!